Gracias a Dios que he llegado, donde debía llegar, a darle los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al Ayuntamiento, saludo a todo el público, saludo a la Junta del Campo y a San Antonio Bendito. Pascual, ya ves como vamos, cada vez estamos menos, parece que no llegamos a sumar 1.400. Ha venido de Alcaniz, Antonio, sargento nuevo, ya verás que a gusto estás y te va a gustar el pueblo. ¿Qué diríamos en Miguel? Que es un poco la minero, que en todos puestos de pastas, pa' comprar es el primero. Muchas las va regalando, pero al final siempre quedan. Como tiene buena gana, nunca se le vuelven viejas. Aquí tenéis al Ramón, le falla algo la cabeza. Y luego por esos bares va perdiendo la chaqueta. Para pasarle ITV, se metió un buen madrugón. A las cuatro de la mañana ya estaba con el tractor. Saludo a los de los postes que están dando vida al pueblo. A ver si cuando os marcháis os lleváis un buen recuerdo. No solo en Andalucía no oyeron las campanadas, que aquí suenan tan bajico que no se oye ni en la plaza. Pa' algo ha servido la crisis, por lo menos en el pueblo. Como se ve menos tele, aumentan los nacimientos. Está el José Antonio Elpinos, que el día de Año Nuevo, se sentó mal en el coche y no podían moverlo. Todos que habían en la plaza acudieron a estirar. Y con mucho sacrificio lo consiguieron sacar. Asustada está la casta y cagadica de miedo, que le ha visto las orejas al partido de Podemos. ¿Qué diremos del masino? Parece que está resfriado. Para que siga saliendo, apuntaros que es barato, hombre. Los teléfonos modernos son listos y cuánto saben. Le preguntáis al lariño, y os enseñará lo que sale. Son los cubatas del baile, mucho hielo y poco alcohol. Así que en vez de caliente, terminas teniendo tos. Esto os pasa por ser ricos, que la PAC os pagan poco. Y no veíais con historias, que en Europa saben todo. Una noche de las fiestas, hubo manifestación, porque no hicieron encierro y la gente se enfadó. Si ese es el problema gordo que tenemos en el MAS, hay que pensar que vivimos en la gloria celestial. Casi parecía circo, lo que hicieron los bomberos, un día de este verano, por culpa de los incendios. Los del MAS van al cañiz, pues su ayuda hacía falta. Y al MAS vienen de al cañiz, porque ardía la palanca. Ya se dedican a todo, el grupo de los gaiteros, pues hasta han ido a tocar agua viva algún entierro. No sepa que suben tanto, la pagan los jubilados, que luego se acaba el mes y no hemos podido gastarlo. Calle la Constitución, mejor que una rogativa. Siempre que hacen alguna obra, ha de llover todos los días. Bueno, esto lo asaltamos, si no os cansaréis. Sé que no os lo creeréis, pero os digo la verdad. A la mío, Jaime Elvivas, le ha entrado la formalidad. El día de Santa Flora, subieron tantos a misa, que a la hora de repartir, se hizo corto de rosquillas. ¿Qué diré a Productos Flora? Gracias por lo que mandaron. Buenas estaban las pastas, y que manden otros años. ¿Qué diremos del hariño, que alquiló a los de los postes, una casa con un fuego, en muy buenas condiciones? Fuego de estos modernos de, bueno, bueno, de metálico. Cuando llegaron los fríos, pusieron en marcha el fuego, pero aquella hacía un inmó que parecía el infierno. La culpa es la chimenea, discurría con pungido, y sabéis lo que pasaba, que estaba cerrado el tiro. La peña de la pachica tiene miedo de ir de boda. Pues siempre que las invitan, se pone una mujer coja. Piensan que si es la acequia. Que en casa de José el Guardia, se mete mucha humedad, y hasta rechuma algo del agua. Para ver si es de la acequia, el agua corta la alfarda. Ojo al dato. Pero cerca del convento. Así que no han hecho nada. ¿Qué diremos del mayallo y del Pedro el Calderero, que fueron a Zaragoza a invertir algún dinero? Compran una caladora, y se vuelven para el pueblo. Y cuando abrieron la caja, no encontraron nada adentro. Pasan cosas muy originales. Con la lluvia había un charco en la calle Trascorrales, y acudieron a arreglarlo para poner un desagüe. Pusieron una rejilla, bien sujeta, con cemento, pero el charco no se marcha, pues desagüe no pusieron. Pus hice un cuento y es verdad, lo que al Troya le pasó, que pagaba de una casa, recibo contribución. Nos bajamos al Cañiz a ver lo que sucedía, y mirando en el catrastro, esa casa no existía. Pero lo pagaba. Está el Pedro el Calderero, que iba con la furgoneta, y por cerca de Zorita, se le marchó a la cuneta. Los de tráfico acudieron, por si necesitaba ayuda, y pa' acabar de adonarla, le pusieron una multa. Pero aquí llega la clase y el nivel de uno del más, que se marchó con los guardias y los invitó a almorzar. Y aquí se acaba esta historia que nos quiero marear. Nada en la vida es mentira, nada en la vida es verdad. ¡Viva San Antonio de arriba del más de las matas!